bueno de nuevo no más nueva partida de world warships en este caso con el destructor ruso tier 7 le estoy echando una mano a mi hermano por eso llevo su usuario su cuenta a su guión js en este caso no soy y bueno ya vamos vamos a ver cómo se despliega la flota tenemos una partida de 5 7 ellos tienen 1 2 3 4 5 6 nosotros tenemos 1 2 3 4 y yo 5 da igual vamos a divertirnos un poco empezamos a capturar solamente hay un destructor el mine que hace el 5 japonés recordad que es bastante bueno en relación a ocultación torpedos no nos podemos confiar mucho nosotros tenemos más bien un mini crucero una pequeña máquina de hundir y de disparar pero en cuanto a detectar destructores enemigos es un poquito flojo dado que tiene mucha mucha visibilidad vamos a acercarnos a ver cruceros yendo a los cruceros sobre todo los cruceros deberían venir conmigo deberían echarme una mano puesto que como veis el kiev sólo tiene 12.800 de vida tiene muy poquito vamos a meternos por aquí en generalmente entro por el otro lado el kiev es muy rápido enseguida puede hacer un cambio de giro turbo y salir tirando están capturando los cruceros se quedan ahí escondidos igual está el destructor allí todavía no podemos saberlo seguro empezamos a capturar a ver que aparece por aquí hay un crucero pues si el destructor no está allí está por aquí lo que pasa es que el kiev es muy rápido entonces pues tardará porque van a aparecer mirad ya estoy detectado el pensacola vira 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 toma leñazo por eso me deben acompañar los cruceros bueno nos vamos a quedar un poco sí 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 tú tira me entro del humo hay piensa 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 no les deje tirar a un destructor ruso cabreado porque como bien sabéis en este juego hay gente que se explica mucho entonces si los demás se pican yo también me puedo picar aquí hay otro tirando también vamos a molotov mientras que no le tire a él me tirará a mí el momento que le tira a él se está pitando ahí me vuelve a tirar nosotros seguimos dándole gaño al pensacola hemos capturado para que se dé cuenta que tirarle a un kiev o un tasken o un destructor ruso pues tiene su consecuencia nos ha quitado 4000 y de momento no se lo llevamos pues unos 15.000 toma ciudadela a la pensacola y le estoy tirando como explosiva vamos a ver si lo encendíamos recordemos que el destructor tiene que estar por aquí cerca vamos a pegar un tirito más vale, le hemos golpeado a la alpinza sacado el humo, hemos incendido alpinza cola el molotov empieza a virar sale pitando enseguida pero bueno vamos a ver si lograremos darle al pinza otra vez ya podremos quitarnos los de encima que le están tirando pero a ver a ver estaba todavía con el fuego si bien vale a ver mil de vida lo siento pensa bueno fuera si hundido pensacola piensatelo que si no puedes hundir a un destructor ruso piensate el tiro vale me están detectando el minicace está por aquí y porque sigue por aquí el minicace es lo que debería haber hecho volverse e ir de C a B por el valle quiere torpedear vamos bien, hemos eliminado dos cruceros y tenemos ellos todavía no han capturado A vamos a tirar el molotov detectado A y mira donde está venga vamos a tirarle aunque recordad ahí está ya estaba rompiendo los motores un minicace de donde es me rompe el motor macho se supone que tenemos para aguantar los ataques de un destructor y cada vez que te da un minicace te hace daño es increíble pero bueno ya sabemos que los japoneses tienen más explosivas que nadie tu lo puedes tirar 27 veces yo te tiro en una y te rompen algo o te incendian o que mal estoy tirando por cierto me voy a callar voy a tirar mejor en Nueva York que está está fuera está desconectado y el motor no me dispara yo estoy detectado por el Nueva York los cruceros deberían seguir tirando pero porque le tiráis a un barco que no está jugando claro tirarle al destructor tirarle al destructor al crucero pues no me cargamos los dos de milagro mira me va a dar este pero mira si me cargo el acorazado que den por saco ya que vas para atrás pues entonces ahí a la toma por saco los dos así ya no tenéis que tirarle más al corazón me dice Frank der Kaiser que tú eres un kiev que tú eres un kiev contra el kamikaze que debería matarlo fácil ya lo sé ya lo sé Frank der Kaiser pero si cuando a mí me pintan o a mí me detectan todos me tiran porque mi equipo cuando yo detecto destructores no le tiran todos es que hay que ser muy espabilaico eh ahí está ahí está pensamos los dos no me dispararon sí o disparar también veche yo flipo en algunas partidas resulta que el destructor oye spot 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 destructor spot torpedo y cuando los detectas resulta que no los disparan dice oye disparale tú que eres más potente bueno seguimos tenemos dos áreas y dos áreas pero hemos hundido bastante más que ellos todos saben que están bastante mal y aquí se está acercando el mioco que tiene torpedos se los maja allí el shorts se los van a quemar vivos a ver si me puedo acercar a tiempo al colo no me da tiempo pero por lo menos al congo le voy a echar humo ya ves tú un congo si el colo hubiera ido un poco más lento el congo debería estar frenando viéndome a mi con el humo vale exactamente bueno vamos a parar dentro del humo como el colo está fuera vamos a tirar al amigo que es el más peligroso aquí junto al sol el otro colo me está disparando a mi genial colo porque con torpeos de 4 km a ti no te voy a dar y si cada 30 segundos recargas para darme a mi que desperdicio mis atrasados lo van a tener perfecto este a ver a ver a ver fuera mil y pico vale fuera mi hijo y ahora pues te voy a hacer el la justificación de por qué me has disparado si cada 4 segundos te quito 1500 va a acabar rapidito uy que me paso toma 5000 los torpedos del mioco 1500 y 5000 otros 2000 afuera 10 meses por aquí hierro pero nada está detrás de la montaña lo maja lo maja que estoy para ahí no le tiro a nadie vamos a tirarle un poquito mientras capturo no se que me están tirando va para adelante o para atrás vale se me acabo el humo ya hemos capturado bien ya tenemos 3 áreas si me tira no 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 me tira a mi voy que ahora me tira a mi si yo soy más débil aquí ahora si me estás tirando a mi pero vas para adelante y para atrás si me estás tirando a mi deberías tirar para adelante porque a corazón te van a matar igual 980 pues tenemos 4 hundidos encima para atrás y girando ve así me da más superficie la nueva moda vete para atrás y gira bueno se acabó kraken ya en los resultados tenemos ha recibido 233 mil créditos bueno para un tier 7 la verdad es que estaba bastante bien 2500 de experiencia tal y como se está poniendo últimamente el tema de los créditos me parece a mi que vamos a tener que jugar más en tiers medios porque los tiers altos se están volviendo imposibles 134 hits un impacto de torpedo al Nueva York 5 destruidos 5 incendios la inundación del Nueva York también y una ciudadela al colo 2 capturas de base y una asistencia de 3 capturas 68 mil de daño 2 doble golpe y el kraken tenemos los 5 hundidos la 2500 de experiencia básica en daño tenemos 68.500 de daño total el pensacola casi 22.000 Minecacce 10.000 Mianco 10.000 Amaha 8.000 Nueva York 4.800 del torpedo anda que hacemos un daño con los torpedos que es vamos disparate 8.600 al colo con una ciudadela de 5.000 y 5.000 y pico al molotov lo tenemos en incendios 11.000 y pico todo supongo al pensac en torpedo de 4.800 vamos irrisorio casi casi hago más daño una pequeña con torpedos y bueno la batería principal 52.450 tanto de AP como explosivo bien nos vemos pronto en otro nuevo partida match gameplay de World of Warships lo, ya está 8.800 se están haciendo es lejos pasare y también